Desde las 7 de la mañana llegaron los poblanos a formarse y recibir un boleto para disfrutar y conocer la estrella de Puebla, esto después de que el gobernador del estado diera a conocer vía Twitter que se regalarían boletos este domingo para disfrutar de este atractivo turístico. Desde las 7 de la mañana. ¿Y qué? ¿Hacía frío? Sí, hacía un poco de frío. ¿Y por qué venís desde las 7 de la mañana? Pensamos que iba a haber mucha gente y como no, no había gente. Tan solo este sábado y domingo, cerca de 15 mil poblanos pudieron disfrutar de la estrella de Puebla de forma gratuita, ya que estuvo funcionando desde las 11 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Igual a las 7 de la mañana. ¿Y las 7 de la mañana está formada? Sí. ¿Vale la pena? Ay, pues sí. Ya son varias veces que venimos y no nos ha tocado boleto y ya era hora que nos tocara. Pero ahorita ya es la primera, ¿no? Sí, soy la primera, pero desde las 7 de la mañana estoy acá. Hay quienes vinieron de visita a Puebla y aprovecharon para conocer este atractivo y darlo a conocer en sus estados y municipios, ya que la mejor publicidad es la que se extiende de boca a boca. Es como nosotros venimos de visita, sí. ¿De dónde vienen? De Coatzacoalcos. ¿De Coatzacoalcos vinieron a visitar? Sí, aquí. ¿De aprovechando? De aprovechando, no sabíamos del evento, pero qué bueno. Cabe mencionar que tan solo el sábado fueron cerca de 7 mil 700 las personas que subieron a la estrella de Puebla y una cifra similar el domingo. Debido a esta demanda, se ampliará tres días más de forma gratuita para que los poblanos y los turistas puedan disfrutar de este atractivo. Con imágenes de Giovanni Palma, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.